Nosotros desde los sindicatos y especialmente desde ACMER a esta propuesta, por supuesto que la hemos declarado insuficiente, pero igualmente queremos tener la voz de nuestros compañeros y el voto de nuestros compañeros, así que desde la ACMER se convoca un congreso extraordinario, ya está convocado para el día viernes, primero en la ciudad de Concordia. Profesora, ¿ustedes pudieron proponer alguna recomposición mejor? Cuando dice insuficiente el 15%, ¿cuánto pretende? Nosotros en realidad decimos que es insuficiente porque lo venimos diciendo desde la primera audiencia que tuvimos, que estamos esperando una recomposición que signifique recupero de lo del 18, del año 2018, y también lo que va de la inflación, estamos en alrededor un 7% en lo que es solamente en estos dos meses y no conocemos todavía, estamos en comienzo para allá casi en marzo y no conocemos lo que estimamos que esto va a ser también a rondar alrededor de esto. La respuesta se mejoró con respecto a que fue rechazada del plano en la última reunión, nosotros la vamos a estar evaluando este día viernes, igualmente quedamos en seguir negociando, por lo menos esa fue la palabra del señor Ministro, porque le hemos hecho una contrapropuesta de adelantar el 5% de mayo al mes de abril, entonces sería 10% en marzo y 5% en abril, eso sería una propuesta más contundente para hacerse llevar a la asamblea, eso quedó en estudio. Ayer tuvimos Consejo Directivo Nacional, ellos lo que exigen y piden, pedimos, es la cláusula gatillo, que es algo que nosotros no podemos conseguir. Eso nos daría la tranquilidad de saber que a medida que la inflación va subiendo, también los salarios. La única forma de solucionar esto es dialogando, llevando las tratativas hasta el último esfuerzo por parte de todos los que componen la mesa de diálogo salarial, y bueno, en eso estamos y vamos ahora a trasladar la propuesta de nuestros compañeros.